Vamos a hablar una vez más de la invasión de Rusia en Ucrania, porque tiene problemas Rusia, y hay atención con esto, porque envía soldados a batallar que no estarían del todo preparados, y eso marca un poco, ¿no?, cómo se ha desbalanceado esta disputa armada para, uno entiende, malestar, ¿no?, de Vladimir Putin. Hablamos entonces de un informe del Ministerio de Defensa británico que señaló que apunta, ¿no?, a Rusia, a que está enfrentando serias dificultades para entrenar a los soldados reclutados en la última movilización parcial y el reclutamiento anual de otoño. Recordemos que Rusia lo que hizo fue llamar a nuevos soldados, ¿no?, para alimentar sus tropas. Bueno, según recogió la cuenta oficial de Twitter, ¿no?, de la inteligencia británica, las fuerzas armadas rusas ya estaban en una situación límite antes de estos últimos reclutamientos proporcionando entrenamiento a los 300.000 efectivos de la movilización parcial que anunció Putin a mediados de septiembre. Ahora, la inteligencia británica estima que estos serios problemas se verán agravados en los próximos días por el reclutamiento otoñal que dio comienzo el 1 de noviembre con el que esperan reunir unos 12.000 efectivos adicionales. Por ello, apuntan que es probable que los soldados reclutados recientemente vayan al campo de batalla con un entrenamiento mínimo o nulo, ya que a gran volumen de las nuevas incorporaciones se les suma el hecho de que muchos oficiales y entrenadores experimentados han muerto en el conflicto al ser destinados a Ucrania. Además, trasladaron que las tropas rusas están llevando a cabo entrenamientos en Bielorrusia por la falta de personal, municiones e instalaciones en su país. Por último, contarles, el ministerio concluye que al final de la evaluación el despliegue de fuerzas con poco entrenamiento proporciona poca capacidad adicional de combate ofensivo, por lo que Rusia se encontraría debilitada.